Hello my people, bienvenidos sean al canal. El día de hoy por primera vez vamos a hacer un formato diferente, primera vez en Omegle. Hoy vamos a grabar varias reacciones distintas, vamos a preguntarle un par de cosas, a ver qué tanto saben y bueno, espero se diviertan y si les gusta este tipo de contenido, apóyalo dándole un like y bueno, comencemos. Si me sale gente de Argentina, les voy a preguntar por Venezuela. Si me sale gente de Venezuela, les voy a preguntar por Argentina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te cuento, estoy haciendo un par de preguntitas a ver qué tanto conoces Venezuela, ¿sí? Vale, pero ¿querés tiktoker o algo así? ¿o youtuber o algo? Ajá, estoy grabando para mi canal. Vale, a ver, dime. Ok, nada, quiero saber primero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo Venezuela? Pues, no sé, nada. Ok, ¿dónde queda Venezuela? No, no se vale googlear, ¿estás googleando? No. Claro que estoy googleando. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo un par de preguntas para ustedes que son de España, ¿sí? Venga, dale, va. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente si yo les digo Argentina? Pues, la bandera de Argentina. ¿De qué color es la bandera de Argentina? Azul y blanca con la cosa esta, ¿cómo se llama? Con el sol, ¿puede ser? Con el sol, está bien, sí. Y ahora nómbrame a un personaje argentino que sea famoso, algún político, deportista, modelo. ¿El futbolista muerto? Ok, está bien, te cuento. Estoy grabando para mi canal de YouTube, ¿quieres aparecer? Por supuesto. Nómbrame un personaje famoso de Venezuela. Venezuela. Maduro. Hola. ¿Por qué te escondes? Porque no quiero que me hagas la cara porque tienes una cara de viejo, es de violador. Ayer que me metí para probar, había gente más copada. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente si les digo Venezuela? Un país. Un país, América, ok. ¿Alguna figura sea relevante para ustedes? ¿Algún famoso? ¿La diva es de Venezuela? Sí, es de Venezuela, está bien. Vale. Son de Argentina, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente si les digo Venezuela? Uh, boludo. Los YouTubers que miran son 2018. Ok. ¿Quiénes, por ejemplo? Dame un ejemplo. Ay, no sé. No sé. No sé si me hubo un YouTuber, no sé si me acuerdo, si yo los miraba o no. ¿Qué YouTubers miras ahora? No, no, miro ahora. ¿No? Ahora es Omegle. ¿Tu pasatiempo es...? Omegle. Hola. España, ¿no? Sí, obviamente. Bien. Te pregunto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si yo te nombro Venezuela? ¿Algún personaje importante de allá? ¿Personaje? A ver, es que te puedo decir uno, pero no sé si es de Venezuela, ¿eh? Lo siento. Maduro es de Venezuela o no. Bueno. Bueno, supuestamente sí, pero todavía está en duda. Pero oficialmente sí, obvio. El presidente de un país tiene que ser nacido en ese país. ¿Por qué usas cubrebocas en tu departamento? ¿Alguna conoce o sabe algún famoso o famosa que sea venezolano? El del tío así que canta... ¡Ay, no, no! Hay un tío que... Sí, que yo escucho, sí. ¿Cómo es? El de... No, no, no. No, no. El de... ¿Llorarán? Sí, sí. ¿Llorarán y llorará? No, 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 no. ¡Guau! Eso es cierto, Pati. Qué loco que se acuerden de eso. Eso es para una generación mucho más vieja. Qué loco. Oscar de León se llama. Hola, me encanta tu pelo. Ok, no te vayas. Te tengo que preguntar algo. ¿Qué opinas acerca de Argentina? O sea, ¿conoces Argentina? ¿Sabes cómo se llama el presidente? ¿Conoces algún famoso? No, no conozco... O sea, a ver... Es que mi cultura es súper mala. O sea, ya te estoy diciendo yo que... Voy a ser el hazmerreyu de YouTube. En plan, no tengo mucha cultura, pero es verdad que... Y lo admito, que en el momento que se dice que una persona es argentina... Te llama más la atención. ¿Sabes? Por el acento. El acento que tiene es más llamativo y... No sé. Mira, a los españoles sobre todo nos gusta. No siquiera sabes de qué color es la bandera. La bandera sí es azul geleste y eso. A ver, esas cosas sí, ¿sabes? No, hermano. Maldita sea. Por fin consigo a alguien de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela son? Por su vez. Recomiendo no te traguen el chimón. Nunca, nunca lo hagan. Ok, está bien. ¿Mamías? Mira mi hielo. ¿Por qué tienes cubrebocas en tu casa? Porque está mi amiga. Ok. ¿Tienes algún talento oculto? Yo soy una ceja. A ver. Wow. A ver, a ver. No, 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 no. Por favor. Te pido que por favor me toques algo ya. Toca algo. Vale. Tócalo. Espera, espera. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Alguna canción que te apetezca? Depende de lo que escuches. Ya que eres de España, toca algo de Rosalía. Cuando se te ha faltado la noche rara... No, espérate, espera. No, no, no. No, no, no. No, no, demasiado difícil. Rosalía tiene mucha complejidad. ¿Tú conoces alguna cantante famosa que sea de Argentina? Sí. ¿Quién? Bueno, cantante de trape, sí, Nati Peluso. Claro, Nati. Nikki Nicole. Claro, Nikki. Está bien. ¿Y sabes alguna canción de ellas, no? De Nikki, sí. ¿Cuál? La de Cuando te veo. Bueno, es que es difícil no poner de repente ahí como el acento, porque claro, como canta con el acento de allí, pues se te pega en nada. Es súper bonito el acento. Me encantó. ¿Quiénes pueden dejar sus Instagram? Y este video está saliendo en mi canal de YouTube la otra semana, así que así después la gente las baila, las visita. Oh, pues muchas gracias. Este es el suyo. Este es el mío. Yo lo suyo. Y este es el mío. Los hemos escrito bien, ¿no? Sí. Bueno, creo que sí. Buenísimo. Bueno, gente, ya saben. Ahí están sus Instagram. Vayan a seguirlas. ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Este es mi canal para que después el miércoles más o menos sale este video. Bueno, chao, chicas. Un abrazo. Adiós. Uf, qué marrano. No, hermano. Este bicho tiene un rato con ese huevo parado de hace rato. Tiene como una hora con esa mierda ahí. No, otro más. Dios mío. ¿Qué onda? No, otro más. ¿Qué onda? Por favor, ¿por qué utilizan esto para hacer eso? En vez de ver porno y ya. ¿Qué onda, socio? ¿Me escuchás? Mira, tienes el cabello azul y yo tengo el cabello verde. ¿Me estás escuchando? Obvio. Ahí. Acá tenés uno con pelo verde también, mirá. De una oreja te lo traigo. A ver, a ver. No se quiere mostrar, ¿no? Sí. Se hace difícil. Sí. Le da vergüenza. ¿Cómo están, chicas? Estoy grabando un video para mi canal de YouTube. Y me gustaría saber si conocen algún famoso o famosa de Venezuela o de Argentina. Eh, sí. La diseñadora Carolina Guerrera es venezolana. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló? Eh, el niño. Muy bien. Felicidades. Pero bueno, ¿tienen algún talento oculto que me quieran mostrar? ¿Tú tienes algún talento oculto? Ah, mira, puedo poner el dedo. Mira. A ver. A ver. Sí. No, ¿qué es? ¿Se te fracturó o qué onda? Eh, no, no te lo puedo hablar así. Eres súper majo. Me ha salido genial. Ustedes también. Vamos a hacer algo más. Cantarles canciones. A ver. A ver. A ver. Están dejados hablando todos los... Parece el padre y la... No. Estoy grabando para mi canal de YouTube y estaba diciendo que iba a cantar canciones para ver si la gente se las sabía. Venga, venga, venga. A ver. Venga. Voy. El próximo te voy a quitar a todos los seguidores. Ajá. Ahí voy, ahí voy. Dice. ¡Bulería, bulería! ¡Bulería! ¡Esta tía, de verdad! No puedo dar giro, tío. ¡Olé! Muy bien, muy bien. Qué guay, majo. Qué majo, tío. Joder. ¡Sanía, España! Ajá. Vamos a hacer como si ellos fueran famosos y yo me voy así como que... Sí, no puede ser. Eres tú. Hola. No puede ser, Eres tú. No puede ser. Te conseguí. No, tenés que enviarme un saludo. Mándame un saludo, por favor, te lo pido, te lo pido. Un saludo. Yo te sigo en todas las redes, siempre veo tus TikToks. Yo siempre estoy ahí pendiente de todas las cosas. Por favor, te pido un saludo. Pero ¿cómo te llamas? Por favor. ¿Cómo te llamas? Y te mandan un saludo. Diego, Diego, di. Saludos para Diego, por favor. Yo te sigo siempre. Hola. Hola. ¿Qué hace la gente cuando ve a Gillo? Hola. ¡Oh, nice vlog! ¿Cómo están? No hablo español. ¿Conoces algún famoso o famosa que sea de Venezuela o de Argentina? Argentina, Pablo Londra. Pablo Londra, el cantante. Uy, ¿vos hablas portugués? Yo hablo portugués. ¿Vos hablas una mujer? No entiendo lo que digo. Ok, les tengo una pregunta para ustedes, Chicuelas. ¿Ustedes conocen alguna o algún famoso que sea de Argentina o de Venezuela? Puede ser un youtuber, puede ser un político, deportista, cantante. Kea, Lele Poms. Lele Poms, ok. ¿Y de Argentina? Kea, Rolizano a los platos. Ok, y el rapero, Kea. Perfecto. ¿De qué color es la bandera de Venezuela? Ay, le hice un centro roja, azul y amarilla. Muy bien. ¿Quién habló? A ver, que se muestre. Muy bien. Y ahora, ¿de qué color es la bandera de Argentina? Azul, blanco y azul. Azul. Muy bien. De verdad, aplauso. ¿Quieren mostrarle algún talento al mundo? Que ustedes digan, mira, yo voy a hacer eso. Yo tengo que tapar la cámara. Ok. Está bien, está bien. Me imagino que lo hiciste con la nariz, ¿no? No. ¿Qué onda? Ok. Está bueno, está bueno. Bueno, si quieres, dejen sus Instagram por ahí y la gente los va a seguir después. Eso fue muy inesperado, de verdad. Bueno, chicas, les mando un abrazo y cuídense. Uh, qué buen pelo. Soy el Joker. Sí, ya me di cuenta. ¿Conoces algún famoso o famosa que sea de Venezuela o de Argentina? De Argentina, sí. Ok, dilo. Dino Vallejos. ¿Y conoces los colores de la bandera? Sí. ¿Cuáles son? Azul, blanco, azul. ¿Y de Venezuela? De Venezuela es azul, amarillo. No, es amarillo. No. Es que tengo un amigo de Venezuela. Sé que tiene estrellitas. Sí. Amarillo, azul y rojo, azul. Amarillo, azul y rojo, pero está bien. Está bien, muy bien, muy bien. A ver si te sabes este challenge. ¿Tú le harías daño a una mujer? ¡Jamás! He tenido cuatro parejas formales y las cuatro las sigo en Instagram y las tengo en WhatsApp. Canta conmigo. Canta conmigo. Una perra sorprendente. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos. ¿Tú le harías daño a una mujer? ¡Jamás! ¡Jamás! He tenido cuatro novias formales y todas me siguen en Instagram. Una perra sorprendente. Una perra sorprendente. No, no me las doy, ya en Argentina. No sé. Ok. ¿Qué haces con una pistola? En Argentina es acá. Eso sí, acá. Mal, mal, todo mal. ¿De dónde sos vos? Todo mal, guacho. No robe. Todo esto yo, natural, lo compraste. ¿Por qué tienes una silla gamer? ¿Streameas? Eh, sí. Eh, no. Llevo dos días. Dos días. Ok. Oye, hermanito, ¿qué es lo que tú estás haciendo, mi loco? Hermano, benequito, papá, ¿cómo anda? No, mi loco, yo lo que soy es dominicano. Hermano, aquí me dice que tú estás en Venezuela, así que tú eres beneco igual que yo. No, no, mi loco, oye, lo que estoy buscando son los cueros. Loco, lo que yo estoy buscando son los cueros venezolanos, tú sabes. No, tú lo que estás buscando es un macho alfa beneco. De hecho, el cuento como es. Marico, vos hablas como los de stand-upero. ¿Entonces es stand-up? No, como Nanutria, por ejemplo. Como Nanutria, más o menos. Gabo Ruiz, tal vez, ¿me entiendes? Ok, ok. Si te quiere pasar, Manuel, tú sabes, cosas antes. No, no, no soy comediante. Hago videos en YouTube, pero no soy comediante. Oh, ¿sí? Sí. Bueno, saludo para la raza. Venezuela, vio a Maracaibo, lo mejor del mundo. Más nada, hermano. Sigue parando. Dale, papi, sigue adelante. Sí, mira, mira lo que hay aquí. Mira, mira, mira. Pedazo de bandera, más nada. ¿Qué pasó? Claro, papi, claro. Cuídate, mi bro. Igualmente, papi. Y bueno, ese ha sido el video del día de hoy. Si les gustó este formato y quieren más videos así, recuerda darle like, manito arriba, que eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, nada. Las personas que salieron por acá en el video, les mando un abrazo y un saludo. Gracias por ser tan copados. Y nada, nos vemos en un próximo video acá en el canal de Topo Mágico. Ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Adiosito. Chau, chau. Chau, chau.